hola amigas buenos días que les traigo hoy por ahí una amiga me pidió por el mensaje de facebook me preguntaba de los granis circulares así como existen los cuadrados que ya te los mostré si me parece que hay si ya hay tres modelos aquí en mi canal del gran y tradicional y algunos grandes más cuadrados también existen los grandes y que circulares y vamos a arrancar por estos que son los grandes circulares tradicionales si ustedes ven están tejidos de la misma forma que el gran y con baretas y que el gran y cuadrado pero éste está tejido en forma circular cuál es la diferencia entre este gran y este que tengo aquí la única diferencia es el grosor del material porque están hechos los dos grandes con el mismo patrón que ahora te voy a enseñar si este está tejido con un hilo macramé si bien fino y una aguja número 5 si una aguja bien fina y lo macramé en cambio este está tejido con una una lana semi gruesa y un crochet de dos y medio así que con el mismo patrón si cambias el material puedes obtener distintos tamaños o también puedes seguir con la secuencia así que ahora te voy a mostrar cómo si sigue con la secuencia obtienes vas dándole agrandando tu gran y si depende para lo que quieras usarlo bien aquí vamos a ir con estos grandes sí que te voy a enseñar especialmente que no anoté el nombre y ahora no me lo recuerdo especialmente para una amiga que me lo pidió en face así que bueno ahí vamos a ir con este gran y circular te voy a mostrar muchos modelos esa es la idea subir muchos muchos modelos de gran y si vamos a ir con el primero que sería uno de los más tradicionales lo que vamos a hacer el anillo mágico si no sabes hacer el anillo mágico ya aquí en mi canal hay dos vídeos donde te muestro cómo hacerlo vamos a hacer un anillo mágico si vamos a hacer un anillo mágico y en este anillo mágico vamos a hacer una dos tres cadenas si yo aquí estoy utilizando un crochet dos y medio y una lana semi gruesa así para que vos lo puedas distinguir porque si lo tejo con este hilo no lo vas a poder distinguir en el este acá que sería el macramé tal vez no puedas distinguirlo en el vídeo sí porque es demasiado fino bien ahí vamos hicimos tres anillo mágico tres cadenas para subir y aquí voy a comenzar mi gran y circular voy a hacer una vareta al lado de las tres cadenas voy a hacer una cadena y otras dos varetas si una dos varetas una cadena otras dos varetas una dos varetas una cadena dos varetas una dos varetas tienes que tener cuidado de que este hilo siempre quede hacia afuera para después poder cerrar bien tu anillo mágico así acá hicimos dos cuatro seis ocho varetas y de a dos separada por una cadena hacemos una cadena más dos varetas más una dos una cadena y dos varetas una dos bien ahora paso a explicarte yo aquí hice uno dos tres cuatro cinco seis juegos de dos varetas separadas por una cadena si en total aquí tengo dos cuatro seis ocho diez doce varetas si bien ahora voy a cerrar mi anillo mágico si ya lo es cerrado voy a cortar este excedente para que no me moleste si al seguir tejiendo y lo que voy a hacer ahora es una cadena y voy a contar uno dos tres que acá estas son las tres cadenas que hice para comenzar en la tercera cadena voy a realizar un punto pasado o raso bien ahí estamos aquí me quedaron siempre dos varetas separada por una cadena así dos varetas separada por una cadena dos varetas una cadena dos varetas una cadena aquí que voy a hacer para llegar al próximo al próximo agujerito que se me presenta donde voy a comenzar a tejer voy a hacer uno punto deslizado dos punto deslizado y voy a llegar así al al primer agujerito que se me presenta así entonces aquí voy a hacer uno dos tres cadenas para subir y dentro del mismo espacio voy a hacer dos varetas más una 2 aquí hago una cadena salto dos varetas y en el siguiente agujerito voy a hacer tres varetas voy a volver a hacer una cadena voy a dejar voy a saltar las dos varetas anteriores y en el próximo agujerito voy a hacer tres varetas más así voy a hacer todo a la vuelta así voy a ir haciendo tres varetas en las cadenas que hice en la vuelta anterior si para separar las varetas una cadena tres varetas una cadena y tres varetas y aquí hago una dos tres en el mismo lugar una cadena salto dos varetas y en el próximo agujerito vuelvo a hacer una dos tres varetas tres varetas una cadena y tres varetas una dos tres aquí llegando al final lo que voy a hacer es una cadena y voy a unir en la tercera cadena que hice para subir uno dos tres voy a unir con un punto pasado o rasos y aquí ya tengo la segunda vuelta si de mi gran y lo que voy a hacer ahora es aquí voy a hacer una dos tres cadenas que van a suplantar a la vareta que va a quedar en este agujerito y voy a hacer una cadena más para poder saltar al próximo espacio en total hago aquí cuatro cadenas y salto al próximo espacio dejo las tres varetas y en el próximo espacio que se me presenta voy a hacer una dos tres varetas voy a hacer tres varetas hago una cadena y voy a volver a hacer tres varetas en el mismo espacio si una dos tres o sea que en cada espacio me van a quedar seis varetas separadas por una cadena si recuerden que en la vuelta anterior hacíamos tres cadenas en tres varetas en cada espacio en esta vuelta en cada espacio vamos a hacer seis varetas separadas por una cadena aquí hicimos la sexta varetas voy a saltar al próximo espacio que se me presenta y voy a hacer una dos tres varetas si una cadena y vuelvo a repetir tres varetas en el mismo espacio si esto lo voy a repetir esto lo voy a repetir durante toda la vuelta aquí tengo ya las seis varetas en el mismo espacio salto hacia el otro espacio y vuelvo a repetir exactamente lo mismo vuelvo a hacer tres varetas una cadena tres varetas dos tres varetas salto al espacio siguiente y vuelvo a repetir lo mismo esto lo vamos a hacer durante toda la vuelta así vamos a hacer tres varetas una cadena y tres varetas en el mismo espacio si ahí vamos una cadena quiero llegar a la punta para mostrarte cómo seguimos en la siguiente vuelta aquí yo lo voy haciendo rápido si vos necesitas volver a ver que te lo repita nuevamente vas a volver el vídeo aquí estoy llegando a la última al último espacio entonces aquí voy a hacer una dos tres una cadena y aquí recuerden que hicimos las cuatro cadenas para subir y que tres cadenas suplantan a una vareta entonces no voy a hacer tres varetas voy a hacer dos varetas uno dos varetas y voy a contar desde abajo hacia arriba uno dos tres y en la tercera cadena si voy a hacer un punto pasado si entonces las tres cadenas que hice para subir van a suplantar a la última vareta bien así va quedando mi granny ahora qué es lo que tengo que hacer en la siguiente vuelta lo que voy a hacer es uno dos tres cadenas para subir y en el mismo espacio voy a hacer una dos varetas porque porque en cada espacio lleva tres varetas pero aquí voy a hacer dos porque las cadenas tres cadenas que hice para subir suplantaron a la primera entonces voy a hacer aquí dos varetas más una cadena salto al siguiente espacio que se me presenta y hago tres varetas una cadena salto al siguiente espacio y vuelvo a hacer tres varetas así voy a repetir durante toda la vuelta una cadena y tres varetas en cada espacio que se me presenta si yo voy a ir rápido por cuestiones de tiempo para no editarlo no voy a cortar el vídeo entonces te voy a mostrar lo rápido que se teje esto aquí en esta vuelta solo estoy haciendo tres varetas en cada espacio y la separó con una cadena hago tres varetas una cadena tres varetas una cadena así durante toda la vuelta recuerda que yo te voy a enseñar hasta aquí ahora te voy a explicar cómo puedes hacer para que esto siga agrandándose si porque a lo mejor necesitas hacerlo de otro tamaño si entonces te voy a explicar así rapidito cuando termine de hacer esto cómo hacemos para continuar si tejiendo y que se nos agrande el trabajo aquí solo voy haciendo tres varetas en cada espacio y la separó con una cadena aquí llegué al final y voy a contar una dos tres cadenas que hice para subir y justo ahí voy a hacer un punto pasado o raso bien aquí tenemos este tamaño si quieres seguir haciendo lo más grande vas a volver a repetir la vuelta anterior esta vuelta aquí o sea aquí donde tenía tres varetas una cadena y tres varetas todo en el mismo espacio si esta misma vuelta la repites aquí y en la que sigue vuelves a hacer la que hicimos recién tres varetas una cadena y tres varetas en cada espacio eso que va a hacer que el trabajo vaya agrandándose si mire aquí nosotros en este amarillo llegamos hasta aquí si yo aquí para poder agrandar mi trabajo hice exactamente lo mismo que en la tercera vuelta si hice seis varetas en el mismo espacio separado por una cadena si y en la que sigue en la que sigue hice tres varetas en cada espacio separados por una cadena y así sucesivamente vas a poder ir haciéndolo para que para que esto vaya agrandándose para darle un cierre y un final lo que podemos hacer son distintas cosas pero aquí te voy a enseñar lo básico vas a hacer cuando tuviste ya el tamaño del granny que quieres vas a hacer una cadena para subir y en cada vareta vas a hacer un punto bajo si un punto bajo si un punto bajo en cada vareta y en cada vareta y en los espacios también un punto bajo si vas a ir haciendo un punto bajo en cada vareta y cuando se te presente un espacio que equivale que hay una cadena también haces un punto bajo entonces de esta forma le vas a dar prolijidad y una terminación a tu trabajo si acá a la vuelta ves que están los los puntos bajos en este caso yo lo hice en todo a ver que este no se distingue bien no sé si este se distingue bien aquí si todo alrededor tiene punto bajo si al igual que estos aquí si para darle una terminación más prolija al trabajo vas a hacer un punto bajo en cada vareta y en cada espacio si así le vas a dar una terminación más prolija a tu trabajo bien amiga aquí estuvimos con el primer granny hay muchísimos miles de modelos de granny que los vamos a ir aprendiendo a medida que vaya pasando el tiempo recuerda suscribirte al canal darle me gusta a los vídeos y compartirlo visitarme en todas las redes sociales en instagram facebook grupo de facebook gracias por tu compañía si tienes alguna duda me escribes y cuídate mucho nos vemos en el próximo tutorial